A todos los bloques por el acompañamiento de este proyecto, creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro país en la faz económica y social y bueno, todo esto genera mucho malestar en la sociedad y a veces algunas personas pueden creer que una declaración de este tipo a muchos no les va a cambiar la realidad del día a día, pero creo que es muy importante no quedarnos callados en este tipo de situaciones a quienes hemos disfrutado durante toda nuestra vida los beneficios de la democracia, del poder expresarnos más allá de nuestras diferencias con total libertad, nosotros que venimos desde hace 8 años, 7 años en este Consejo Liberante desde la oposición, hemos siempre realizado nuestras críticas, nuestras objeciones en un marco de total libertad y eso es lo que debemos privilegiar, de ninguna manera podemos convalidar esta situación que se vivió el pasado jueves a la noche, que durante varias horas estuvo en vilo a la paz social del país y que podría haber resurgido tiempos muy violentos como los que vivimos en los años de la proscripción peronista. Hace unas semanas hablábamos justamente de esto, nos decían, bueno, lógicamente que por ahí hablamos mucho al respecto ya sobre esta situación, pero está muy claro que se viene llevando adelante durante todo el gobierno 2015-2019 y hasta la fecha una persecución mediática y una persecución del poder judicial a los políticos que piensan de una determinada manera, que no son funcionales al poder económico, al poder de las grandes potencias que dominan el mundo.